Hola, comienza por aflojar los virlos de la llanta del copiloto. Con un dado y una barra es más fácil, pero también puedes hacerlo con una cruceta. No los quites, solo aflójalos. Recuerda que se aflojan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Coloque el freno de estacionamiento. Asegura las llantas restantes con tabiques o con trinquetes. El triángulo indica el lugar en donde debes poner el gato mecánico y elevar el auto. El gato debe coincidir con esa muesca metálica. Una vez colocado el gato mecánico con la mano, utiliza la manivela para elevar el auto. Gira la manivela en sentido de las manecillas de un reloj. Eleve el auto hasta que la llanta que quitarás se despegue del piso. ¡Claro! ¡Claro! Coloca un soporte de auto y baja el gato lentamente para que se apoye en este. Usa los soportes en pares, coloca uno del otro lado, afloja con tu mano el gato para poder retirarlo con rapidez. Con el auto elevado y sostenido por un par de soportes ahora puedes quitar la llanta, con ayuda de una cruceta lo harás mas rapido. ¡Gracias! Si la llanta no cae por si sola cuando quitas las tuercas. Puedes patear ligeramente la llanta en una orilla y esta caerá. Ahora usa un dado de 10mm, una extensión de 10 pulgadas y una matraca para extraer dos tuercas que sostienen el protector plástico. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que se haya aflojado intenta con tu mano sacarla. ¡Gracias! 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 Quitan la cubierta plástica. Esta es la banda del alternador o banda multi accesorios. Para poder quitarla tienes que aflojar un tensor que se encuentra en una polea, necesitarás una llave larga de 14mm o una herramienta especial para quitar bandas. Coloca la llave de 14mm en la tuerca del tensor y gira en sentido de las manecillas del reloj. El tensor se aflojará y podrá retirar la banda del tensor. Una vez que retires la banda del tensor, esta quedará floja y podrás retirarla de todo el sistema. Aquí puedes observar la diferencia entre la banda nueva y la banda vieja. La banda vieja está lisa, mientras la nueva tiene un patrón. Las costillas de la banda nueva se encuentran enteras. Las de la banda vieja se ven con un gran espacio. Esto causa que la banda haga ruidos, chille, rechine, etc. Esta banda hace mucho que debía ser reemplazada. Este es el diagrama de instalación de la banda. Las partes lisas de las poleas van junto con la parte lisa de la banda. Las poleas con surcos van con la parte de la banda que tiene surcos. Primero deberás colocar la banda en todos los accesorios. La última parte que instalarás será la polea tensora. Debes aflojarla de la misma forma que cuando la quitaste. Así pondrás la banda y cuando la polea regrese a su sitio, la banda quedará tensada. Asegúrate de revisar que la banda esté bien instalada antes de encender el vehículo. Ojalá el video te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambié fuera.